¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de opiniones, como siempre un placer para todos nosotros que ustedes nos acompañen en este espacio del canal Telemedellín. Vamos a hablar hoy de un tema en particular con invitados especiales como lo hemos venido haciendo en las últimas emisiones, candidatos al Congreso, a Senado y Cámara de Representantes de diferentes regiones del país. En esta oportunidad tenemos gente que viene hasta de Bogotá, nos acompaña en esta oportunidad. Les habíamos planteado a ellos el tema de la legalización de la marihuana y otras drogas, pero vamos a aprovechar que hay noticias, noticias de las que se está hablando en todos los medios de comunicación y de los que está hablando la gente en sus casas. Uno tiene que ver con el aborto y la decisión que tomó la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas y también tenemos que hablar, por supuesto, de la decisión del gobierno nacional de levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos en los municipios y ciudades que tengan cifras superiores al 70 por ciento de vacunación contra COVID-19. Nuestros invitados en esta oportunidad vamos a comenzar, por supuesto, con las damas. Comenzamos con Sandra Borda, que ella es candidata al Senado por el nuevo liberalismo. Una breve reseña de quién es Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en el área de relaciones internacionales y también combina su actividad de investigación con el trabajo en los medios de comunicación, medios como el canal NTN24, el diario El Tiempo, BBC de Londres, entre otros. Nos acompaña también en esta oportunidad Gloria Patricia Palacio. Es abogada, miembro del Consejo Municipal Afrodescendiente de Políticas Públicas, representante legal de la Corporación para el Crecimiento y Desarrollo de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, gestora artística y cultural y experta en derechos humanos. Ella pertenece al Partido Verde, Alianza Verde. Y ahora vamos con nuestros invitados. Otros invitados. Gonzalo Echeverry López, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia de Seguridad Social y Gerencia de la Protección Social. Ha sido secretario de Salud del Departamento de Antioquia, subgerente y gerente del Hospital Mental de Antioquia, entre otros cargos que ha ocupado. Y finalmente, le damos la bienvenida a Víctor Correa, que es candidato a la Cámara por el Partido Centro Esperanza o por la, digamos que la coalición Centro Esperanza. Víctor Javier Correa Vélez, profesor universitario, médico y máster en Gobierno y Políticas Públicas. Fue representante de la Cámara en el periodo del 2014 al 2018, dirigente social en los famosos paros agrarios Víctor de las Dignidades Cafeteras, sobre todo de 2013, y en el paro estudiantil de 2011, entre otros procesos en los que ha participado. A todos ustedes les agradecemos mucho por acompañarnos en esta oportunidad aquí en un programa de opinión. Y vamos a comenzar hablando con uno de los temas que es noticia así, fresca. Se acaba de levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos para municipios y ciudades que superen el 70 por ciento de la vacunación contra COVID-19. Opinión frente a este tema, Sandra. Bueno, Germán, primero que todo, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí en Medellín. Mire, yo creo que lo que ha pasado con la pandemia es una cosa bien interesante porque hemos ido aumentando sustancialmente nuestra curva de aprendizaje con el virus. Hoy, a diferencia de lo que pasaba hace un año, ya sabemos qué es lo que pasa en espacios abiertos y cuando hay márgenes de vacunación sustanciales. Entonces, yo celebro que la política pública esté siguiendo la evidencia científica sobre cómo se comporta el virus y que eso se traduzca entonces en una política concreta de pedirle a la gente que no use el tapabocas en los lugares libres donde haya, como decía usted, 70 por ciento más de vacunación. Poco a poco iremos racionalizando las medidas en materia de bioseguridad en la medida en que aprendamos más cómo funciona el virus y en la medida en que la inmunización vaya avanzando. ¿Está de acuerdo con esta medida? Absolutamente. Bueno, le preguntamos ahora a Gloria Patricia Palacio. ¿Usted está de acuerdo con que se tome esa decisión en este momento? Claro que sí. Han habido investigaciones que hablan sobre la problemática del uso del tapabocas porque las personas no logran tener el cuidado y, aparte de eso, produce ciertos efectos negativos en cuanto a la respiración. Las personas pierden o en ocasiones se marean, en ocasiones hay manifestaciones de personas que dicen que pierden el conocimiento. Entonces, me parece muy importante de que se haya tomado esta medida en cuanto ha avanzado la inmunidad, inmunidad, exacto, inmunidad, exacto, acá en la ciudad de Medellín. Muy bien, tenemos aquí también dos médicos que vamos a ver qué piensan ellos sobre este tema. Víctor, comienzo con usted. ¿Es el momento oportuno para levantar esta medida del uso del tapabocas o es prematura? La evidencia científica sirve para eso. La medida en que conocemos mejor el comportamiento del virus, pues nos permite, como bien lo dice Sandra, racionalizar las decisiones que se toman y las acciones que se deben implementar en distintos espacios. El uso del tapabocas es seguro en los espacios cerrados y en los espacios abiertos. Lo que nos dice esta decisión es que la evidencia ha mostrado que el efecto benéfico del tapabocas en los espacios abiertos ya con esa tasa de inmunización es relativamente poco, entonces no es necesario usarlo. Sin embargo, sin embargo, si hago un llamado porque el único virus respiratorio no es el COVID y tampoco desaparecerá a seguir ahí, a que las personas cuando tengan síntomas respiratorios sigan usándolo incluso en espacios abiertos, bien por el COVID, bien por cualquier otro virus respiratorio, porque es un asunto hasta de responsabilidad con los terceros. Gonzalo, usted también es médico. ¿Qué piensa de esto? Sí, yo creo que la medida es bien importante. Tenemos que seguir educando a nuestra población. Llevamos ya dos años con el uso del tapabocas. Desafortunadamente todavía hay personas que no creen que el virus existe. Y entonces, iniciar con espacios abiertos me parece muy buena medida, pero que la mantengamos en el bolsillito porque no siempre vamos a estar en espacios abiertos. Entonces, tenemos que seguir educando a nuestra sociedad. Todavía no hemos logrado la inmunización de rebaño, estamos cerca, pero como me digan me parece interesante, pero eso sí, la comunidad tiene que saber que en espacios cerrados tenemos que continuar con el tapabocas. Y como dice el compañero Víctor, tenemos que mirar que en cualquier momento, en cualquier sintomatología, inmediatamente volver al uso de ello. Bueno, yo le voy a contar a ustedes y a nuestros televidentes algo que ocurrió hace menos de una hora en el área del noticiero, aquí en nuestro canal. Recibimos una llamada telefónica de una persona que se estaba quejando de que en un centro comercial, no lo vamos a mencionar, luego de que se conoció la noticia de que ya no se exigía el tapabocas en espacios abiertos, estaban impidiéndole el ingreso al centro comercial a las personas que llevaban el tapabocas. O sea, no que no lo llevaban, sino que lo llevaban y que querían que se los quitara. Un poquito exagerado como la interpretación de la decisión. Vamos a ver qué pasa. De pronto, además, porque un centro comercial sigue siendo un espacio cerrado, digamos que todavía se tiene que exigir y además la decisión de las personas se debe respetar si quieren seguirlo usando o no así, sea en espacios abiertos. Muy curioso. Pero que no vayan a interpretar ahora que el estadio es un espacio abierto, porque allí todo el público está uno encima de otro. Entonces, ojo con eso. Igual que los centros comerciales, puede que alguien diga es que es un espacio abierto, pero mire la cantidad de gente que hay alrededor de nosotros. Entonces, mucho cuidado, repito. La medida me parece interesante, pero todavía tenemos que tener mucho cuidado con el uso de él. Hablemos ahora del otro tema que también ha generado mucha polémica y tiene que ver sobre la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. Recordemos que había tres causales en los que se podía, digamos que interrumpir el embarazo voluntariamente y no era delito, por decirlo de esta manera. Ahora la Corte se pronuncia y dice que hasta las 24 semanas deja de ser penalizado el aborto. Hemos generado muchas reacciones polémicas, hemos visto a algunos personajes de la vida nacional calificando esto de atroz inclusive, pero hay personas que se liberaron esta decisión por otros argumentos. Y quiero comenzar nuevamente por las mujeres preguntándole a Sandra sobre este asunto. ¿Es acertado lo que acaba de hacer la Corte? Sí, yo además de ser profesora he estado trabajando toda mi vida en temas de género germán y una de las cosas que más nos ha preocupado en el activismo es justamente el poco reconocimiento que ha existido en Colombia de las mujeres y su derecho a disponer sobre sus propios cuerpos. Creo que básicamente lo que hemos visto es que nos quedamos atrás en la ola latinoamericana que le ha buscado reconocer esos derechos a las mujeres. Ahora, yo rescataría una cosa que ha dicho la Corte y en la que han insistido también muchas mujeres, y es que el derecho al aborto no es un derecho que tenga que andar solo y no pueda estar acompañado de otras formas de políticas públicas. Yo creo que este derecho tiene que reforzarse con acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos que hoy resultan tremendamente caros, hoy tiene que acompañarse con educación sexual desde tempranas edades, tiene que acompañarse de una serie de mecanismos que de todas formas contribuyan a que las mujeres no tengan que llegar a la decisión del aborto, porque al contrario de lo que piensan muchos, esa no es una decisión placentera ni es un método anticonceptivo que las mujeres usen como una cosa súper normal. Corre un riesgo físico grande una mujer cuando se practica un aborto, sobre todo en los escenarios en los que está penalizado. Terminaría por decirle que además celebro la decisión porque la penalización del aborto tenía un efecto nefasto, y es que estaba afectando directamente a las mujeres con menos recursos. El 85 por ciento de los abortos clandestinos que se practicaban en Bogotá, por ejemplo, era de mujeres que pertenecían a los estratos 1, 2 y 3. Inclusive se habla de una cifra altísima. Altísima. 40 mil se ha hablado, 400 mil al año. Y fíjese usted que de los casos, de esos 400 mil, más o menos unos 4 mil llegan al sistema penal y el 95 por ciento de los casos que llegan al sistema penal son de mujeres de sectores rurales pobres. Entonces, la penalización estaba teniendo un efecto nefasto y era que estaba castigando a las mujeres que tienen menos recursos y por tanto menos acceso a la educación sexual y menos acceso a los métodos anticonceptivos, además las estaba castigando con cárcel cuando tenían que practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, creo que con esto estamos corrigiendo una forma de discriminación en contra de las mujeres histórica y estamos arreglando también una medida, estamos corrigiendo una medida que estaba afectando muy desigualmente a las mujeres y que las estaba poniendo en un riesgo en materia de salud enorme. Gloria Patricia Palacio, ¿comparte usted esta opinión? No, yo difiero de esa opinión porque yo creo que una mujer a las 24 semanas de tener un embarazo no debería de tomar esa decisión y de esperar tanto tiempo para tomar una decisión de esas. Precisamente yo pienso que el gobierno nacional tendría que crear políticas públicas que ayuden a la prevención, desde los colegios, tratar de tener más incidencia en la educación de las mujeres a temprana edad para efectos de no dejar que las mujeres tengan relaciones sin protección. Entonces, debería el gobierno nacional en las instituciones, en los colegios, tratar de educar más a las mujeres, pero no estoy de acuerdo con la despenestación del aborto. No importa el argumento que tenga la mujer, usted dice, ¿por qué esperar hasta las 24 semanas y no hacerlo antes? Podría haber muchas razones. Solamente un dato, Germán, para que lo tenga en mente, solo el 2% de las mujeres se practica abortos después de la semana 20. Luego, la gran mayoría de las mujeres están practicando abortos en el primer trimestre de embarazo. Y el otro dato que es importante es que esto es un derecho, no es un deber, no quiere decir esto que todas las mujeres ahora tengan que abortar y mucho menos que lo tengan que hacer a la semana 24. Está simplemente diciendo, hay un lapso de tiempo, pero lo que nos ha mostrado la evidencia hasta el momento es que la gran mayoría de las mujeres no se espera hasta ese punto, sino que se practican abortos el primer trimestre. Lo único que estamos haciendo con esta decisión, yo creo, es proveer de un escenario de seguridad a las mujeres para que se lo puedan practicar sin tener efectos colaterales en su salud. Entonces, Gloria, usted dice que le parece excesivo el periodo, el plazo que dan. Sí, me parece que el Estado debe tener más incidencia en la educación temprana, en la educación temprana, en los colegios, para tratar de educar a las mujeres y que ellas puedan crear más centros de atención para que ellas puedan tener más educación frente al tema de las relaciones con protección. Gonzalo, acaba de pronunciarse también el Colegio Médico de Antioquia diciendo, hay que respetar, y usted Víctor también que es médico, la objeción de conciencia de los médicos que decidan no practicar el aborto. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, por supuesto que sí, estoy de acuerdo con el Colegio Médico. Yo estoy aspirando a la Cámara de Representantes por el Movimiento de Salvación Nacional del difunto Álvaro Gómez Hurtado. Ahora, nosotros somos pro vida, nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte. Estamos opuestos completamente a la decisión que tomó ayer la Corte. Además que está legislando y la Corte no tiene por qué legislar, las legislaciones las hacen la Cámara de Representantes. Pero además hay algunos abruptos dentro de eso. No sé los magistrados si entienden que es un embarazo de 24 semanas. A nosotros en medicina nos enseñan que un aborto se puede establecer hasta las 16 semanas de embarazo, 18 semanas de prójula. De ahí en adelante eso se llama un mortinato, es un feto completamente formado, un feto que de ahí en adelante después de las 20 semanas está en su fase, para decirlo en términos coloquiales, de engorde. Ya tiene su cerebro desarrolladito, ya tiene su corazón, sus pulmones, de ahí en adelante. Además, para hacer un aborto después de la semana 20 hay que matar el feto. O sea, ahí hay un homicidio ya establecido. Entonces, nosotros como Movimiento de Salvación Nacional estemos en contra de la decisión que tomó ayer la Corte. Víctor, algunos critican a la Corte Constitucional porque dicen que están legislando. Cuando eso le corresponde es al Congreso, ustedes van a llegar allá posiblemente y a ustedes les correspondería. Pero inclusive se hablaba de más de 39 proyectos de ley que han dejado de ser tramitados porque al Congreso, perdónenme la palabra, no le ha interesado hablar sobre el tema. Entonces, tiene que la Corte venir a intervenir. ¿Qué piensa usted? No, Germán, y lo debe hacer cuantas veces sea necesario porque los derechos individuales además son contramayoritarios. Porque este tipo de cosas hablan sobre un asunto fundamental de las mujeres y es su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Porque además de eso, pues si le abrimos la puerta a restringir la Corte la posibilidad de que interprete adecuadamente la Constitución y obre a favor de esa interpretación, estaríamos alterando profundamente el equilibrio de poderes en nuestro Estado y el orden constitucional que tenemos vigente. Claro que el Congreso tiene que ocuparse de estas discusiones, pero la omisión del Congreso no puede causar que a las personas en el país se le nieguen los derechos. Y las mujeres en Colombia debieron tener este derecho de poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sin el miedo a ser penalizadas desde hace muchísimo tiempo. Porque en el fondo, como bien lo dijo Sandra, hay una profunda injusticia, clasismo y racismo además en la manera en que ha operado esta situación y un riesgo altísimo para la salud pública. Porque es que en Colombia los abortos y en el mundo se practican independientemente de si está penalizado o no está penalizado. Y las condiciones en las que se practican en los lugares en donde está penalizado y tiene que hacerse de manera clandestina son atroces y ponen en riesgo la vida de la mujer. Y también es un asunto entonces de derechos, pero también de salud pública. Esta era una medida que era necesaria de tomar por parte de la Corte. Ahora, para los colegas, en efecto la objeción por conciencia es un derecho que debe respetarse. Yo lo he impulsado en otros escenarios también, como es por ejemplo la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Sin embargo, hay que recordarle a las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, hospitales públicos y privados que la objeción por conciencia es individual del profesional y no institucional. Y están en la obligación de derivar y de manera oportuna a estas mujeres a un profesional que practique el procedimiento. Porque las dilaciones, las barreras que van a poner las EPS, más las barreras que puede poner en un momento dado los profesionales al no realizar el procedimiento, es lo que lleva a que… y es el riesgo que hay a que muchas mujeres puedan llegar a un estadio más avanzado. Las 24 semanas es un límite que se pone por varias razones. Es porque a partir de la semana 24, antes de la semana 24, el feto no es viable si nace. A partir de la semana 24 necesita además un acompañamiento médico estricto de alto nivel que da fe de que en ese momento todavía no es una vida viable. Pero es cierto que hay ahí un dilema ético, yo no voy a entrar en esa cuestión. Y la forma de resolver ese dilema ético es muy sencillo, es permitir un acceso temprano, como bien lo dice Sandra, a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual y reproductiva, los hombres a la vasectomía. Es que esto no es un asunto solo de las mujeres, es que si hay tanto hombre preocupado porque las mujeres van a abortar, pues les recuerdo que la vasectomía es un procedimiento ágil, seguro y gratuito. Y es una muy buena contribución a la planificación que no es un asunto solamente de las mujeres. Porque además de eso, pues hay que buscar también, porque esa preocupación está que los procedimientos sean ágiles, que no se le pongan barreras para que las decisiones se mantengan en las tasas que plantea Sandra. Porque de ese, de ese, de más cerca del 90% que se practican por debajo de la semana 12 y los otros el 1 o 2% que se practican a partir de la semana 20, 21 más o menos, la mayoría incluso son por razones médicas complejas para proteger la salud de la madre, que es un criterio muy importante. Pero yo creo que ya la Corte en otra ocasión había establecido tres causales específicas. Cuatro. Tres o cuatro. Yo no sé ahora por qué vuelve a retomar una cosa que ya estaba juzgada. Entonces, nosotros respetamos esas excepciones que había establecido sin compartirlas, pero las respetamos. Ahora, pues con toda seguridad, nosotros vamos a poner todas las demandas jurídicas necesarias porque entendemos y creemos. Yo respeto todos los derechos de las mujeres, pero aquí yo creo que primero es la educación de estas mujeres. No podemos ir en contra. Además, miren, es un riesgo, un procedimiento quirúrgico. Obviamente, esto es un proceso o un problema de salud pública, como dice el compañero Carlos. Estamos de acuerdo que es un problema de salud pública, pero primero es la educación de nuestras niñas. Y un asunto de derechos, no solo es un asunto de las respectivas, pero yo quisiera, Germán, solo… Rápidamente, porque recuerden que este no es el tema principal. Solo anotar como un par de elementos adicionales. Y es que aquí lo que hubo de fondo fue un proceso de despenalización, que de entrada lo que plantea es que el derecho penal no resuelve esto. De entrada, esa es también parte de la discusión, como con otros problemas. ¿Por qué además de las injusticias que hay alrededor de la marginalidad en la que se encuentran muchas de las mujeres que terminan acudiendo hoy al aborto, hay que sumarle el castigo de ir a la cárcel, que no resuelve absolutamente ningún problema, por un asunto que es básico de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa. Ya regresaremos para hablar sobre el tema de la aglización de marihuana y otras drogas. Opinión de nuestros invitados en esta oportunidad, que son candidatos a Cámara y Senado en estas elecciones que están a punto de realizarse. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en un programa de opinión que se emite los miércoles a las 8 de la noche por el canal Telemedellín. Estamos hablando en esta oportunidad, luego de agotar los otros dos temas de actualidad, sobre la legalización de marihuana y otras drogas. Otra opinión que queremos conocer de nuestros invitados en esta oportunidad se los voy a recordar a ustedes. Gloria Patricio Palacio, que es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde. También nos acompaña Sandra Borda, que es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Víctor Correa, que es candidato a la Cámara por la Alianza Centro Esperanza, la coalición Centro Esperanza y por el Movimiento de Salvación Nacional, nos acompaña Gonzalo Echeverry López. Ellos son, repetimos, candidatos al Senado, Sandra, y los demás a la Cámara de Representantes. Opinión sobre legalización de marihuana. Bueno, a la actualidad en Colombia habla de que se ha permitido el uso de cannabis para uso medicinal. Hay cultivos aquí en el Río Negro nada más, hay empresas ya dedicadas a esto, pero este asunto del tema del uso recreativo, como ha ocurrido ya en otros países, pues todavía está por reglamentarse. Además, porque hay mucha oposición por lo que significa que la gente pudiera consumir este tipo de drogas. Y qué decir de otras drogas más pesadas, por ejemplo, como la cocaína, la heroína y otro tipo de sustancias que pueden causar adicción. Pues el tema es complicado. Muchos, muchos opinadores han hablado de que esa guerra contra el narcotráfico se podría, digamos que ganar, no como se está haciendo ahora, sino legalizando la droga. ¿Legalizando la droga, Gonzalo, sería la salida? A ver, yo creo que el tema no es tan simple como decir simplemente vamos a legalizarla y ya. Yo creo que aquí hay que meter ese tema en un ámbito bien importante. Primero, la parte o el ámbito internacional. Yo creo que Colombia ha sido la cenicienta en este proceso de las drogas. Nosotros, desafortunadamente, somos los mayores productores de toda esta sustancia a nivel mundial. Los consumidores son otros, pero ninguno ha querido llegar al país a mirar a ver cómo podemos luchar en contra de esto. Lo cierto es que el consumo o la distribución y el cultivo de estas sustancias ha llevado a países a situaciones de inseguridad, de violencia grande. Miremos la violencia en nuestras ciudades, en nuestros barrios. El microtráfico es quien más lleva a las muertes de nuestros jóvenes, a las masacres permanentes que todos los días vemos en la radio, o escuchamos en la radio o vemos en la televisión, son causadas por el microtráfico. Teniendo en cuenta esas cosas, nuestro movimiento de salvación nacional, que promueve la educación como una educación, una reforma a nuestra educación, porque nosotros tenemos una educación de muy mala calidad, una educación donde hagamos estímulos a nuestros jóvenes, una educación en deberes, en derechos, una educación con toda la rigurosidad de la ley. Tenemos que hacer entonces, desde ese punto de vista, mirar cómo vamos a proteger a nuestros jóvenes, a nuestros niños, proteger la familia, que es donde empezamos nuestra educación. Aquí los valores se han perdido, ya aquí no sabemos entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, nosotros queremos analizar una cantidad de situaciones alrededor de si legalizamos o no legalizamos. Pero también tenemos que mirar una cosa, y usted lo dijo ahora, Germán, va a llegar el momento si nosotros legalizamos esas oportunidades de demanda y de oferta que van a hacer que los precios de estas sustancias bajen sustancialmente y no sea ya esa cosa tan grande para los narcotraficantes. No sea negocio. Que no sea un negocio rentable para los narcotraficantes. Si nosotros tenemos una población educada, si nosotros hemos protegido a nuestros niños, a nuestros jóvenes, si les damos oportunidades porque es falta de oportunidades, yo vería en una forma adecuada que podríamos pensar en una legalización. Muy bien, Sandra, cuando decíamos al comienzo de este segundo bloque que muchos dicen esta guerra contra el narcotráfico se perdió porque el narcotráfico sigue, porque el negocio sigue siendo lucrativo y genera muchos millones de dólares, ni siquiera de pesos, de dólares, pero también genera mucha violencia. Y ya no es solamente el consumo de otros países a los que se exporta estas drogas, sino el consumo interno que también ha ido aumentando. ¿La salida cuál sería? Sí, digamos, yo creo que en esta discusión lo primero que uno tiene que hacer y es lo que ha recomendado otra vez la evidencia científica a este respecto es que hay que separar las drogas, porque cuando estamos hablando de drogas ilícitas no todo es lo mismo. La marihuana, por ejemplo, ha sido claramente demostrado, otra vez científicamente demostrado, que es menos dañina para el organismo que el alcohol. Y el alcohol es legal. Y el alcohol es legal. Otra cosa sucede con la cocaína, otra cosa sucede con la heroína. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, que aquí hay que tener políticas públicas diferenciadas, porque lo que ha pasado hasta este momento es que tenemos una política, un régimen internacional antidrogas y metemos todo en un solo paquete, cuando claramente estamos hablando de niveles de adicción, de daño y de peligrosidad distintos. La segunda cosa que es importante tener en cuenta, yo sugiero aquí un poco de cuidado con los términos, porque la gente tiene en la cabeza que la idea de la legalización es liberalización absoluta y eso ni siquiera existe con el alcohol. Usted ve que en las tiendas de alcohol hay restricciones, los menores de edad no pueden comprar, hay lugares en donde no se puede consumir en sitios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo prefiero el término regularización, que básicamente lo que sugiere es que ponemos unas reglas del juego, que el Estado, como en el caso del alcohol, se encarga de hacer cumplir y eso evita, por ejemplo, que haya acceso a las drogas cuando la gente está muy temprana edad, en donde sí se corre un riesgo grande por cuenta de la adicción que se puede generar. Todo para que haya un monopolio y los recaudos de ese negocio sea para el Estado. Además, pero para que además se haga en función de la salud pública, porque aquí la idea es cuidar a la gente. La equivocación que existe con el término legalización es que todo el mundo piensa que esto es el Estado lavándose las manos y que la gente se muera de adicciones y de todos los efectos terribles que tiene el consumo de drogas, y esa no es la idea. Y diría otra cosa que es clave, Germán, tener en cuenta para esta discusión, en el caso particular de la marihuana. Naciones Unidas, en diciembre del 2020, tomó la decisión de sacar la marihuana de la lista de drogas peligrosas que ellos mismos habían construido para combatir el fenómeno de las drogas ilícitas, diciendo además que el consumo medicinal de la marihuana es una cosa positiva, que se ha desarrollado una industria alrededor de esto y que no podemos seguir peleando todos juntos en contra de la marihuana como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, que se puede… En Colombia, usted ya lo decía al comienzo, en el 2016, por cuenta de un proyecto de ley que presentó Juan Manuel Galán, hoy candidato presidencial del nuevo liberalismo, se legalizó el uso medicinal de la marihuana. Podemos transitar hacia una legalización del consumo recreativo si el gobierno y si el Estado tiene la posibilidad de regular ese consumo, como sucede con el consumo del alcohol, que es un consumo 100 por ciento recreativo. Yo creo que ahí ganamos mucho y la razón por la que creo que ganamos mucho es porque creo que justamente el régimen prohibicionista es el que genera tantísimos réditos de carácter económico y financiero y lo que mantiene vivos las economías ilegales de las que estaba hablando Gonzalo hace un minuto. Para reducir los incentivos financieros y económicos necesitamos deshacernos del prohibicionismo. Claro, hay unos casos particulares, con esto termino, en los que eso ha pasado y sin embargo las economías ilegales continúan. Entonces, necesitamos caminar por dos senderos distintos. Uno, el de la regularización efectiva y otra, el de seguir combatiendo a aquellos que se quieren dedicar al negocio ilegalmente. Y hay que hablar también del cigarrillo, que también está permitido y causa, ustedes que lo saben, una cantidad de enfermedades. Ahí hay algo que yo quería mirar y es… Rápidamente para que hable. Sí, sí, por supuesto. Acuerden que la marihuana es la puerta de entrada a otros consumos, más sin embargo… Eso también está desvirtuado por la ciencia. Yo estoy de acuerdo en que la podemos regularizar, exactamente, pero es la puerta de entrada a otras cosas, científicamente… Está desvirtuado, es usted. Científicamente sí, no se demuestra que la gente que empieza consumiendo marihuana sigue con coca y sigue con heroína y luego se transita a ser de las costuras. El consumo problemático en el mundo es del 13%, 13%. Toda la gente que consume drogas, solo el 13% tiene un consumo problemático. Y las muertes que causan las drogas en el mundo, de todas, cerca del 70% es por opioides, que se comercializan legalmente muchos de ellos además. Es decir, ahí hay que… Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos completamente de acuerdo. Muy bien. Gloria, Patricia, cuando se habla de que tenemos que pensar en qué piensan otros países y dependemos mucho en este país y en América Latina, digamos que lamentablemente, perdón por opinar, de lo que diga Estados Unidos. Entonces, allá consumen todo lo que les llega, pero la lucha contra las drogas se da más en los países productores que en los que consumen. Entonces, ¿no será que dependemos, Gloria, mucho de lo que digan ellos en vez de tomar decisiones aquí? Claro que sí. Claro que sí. Yo soy partidaria de que tenemos que empezar a generar una independencia en cuanto a lo que opinan y piensan y hacen los demás países. Y estoy de acuerdo con la legalización porque dejaría de ser un negocio lucrativo para los delincuentes. En cambio, nosotros podemos utilizar esos dividendos legalizando y aportarlos para la inversión social del país. Mucha gente dice que si, creo que lo mencionaba Gonzalo al principio, que abrir la posibilidad de que la gente use, por ejemplo, la marihuana de manera recreativa, pues va a incitar a que todo el mundo la pruebe solo, al menos por curiosidad. ¿Usted creería que…? Como si fuera difícil conseguir marihuana. Ya no está nacido. Sí, o sea, ¿creerían ustedes que se dispararía el consumo, Gloria? No, eso queda discrecionalidad de cada persona y de acuerdo a los valores que le inculcan a uno desde pequeño. Porque igual yo puedo tener un amigo que consuma y que pueda dedicarse. Pero si en mí no está en hacerlo, pues eso de igual manera no genera ninguna relevancia. Víctor, comenzamos aquí, y lo acaba de decir Sandra, cuando comenzamos a hablar del uso medicinal de la marihuana. Pero comenzamos tarde porque hacía mucho rato, en otros países ya estaban hablando de esto y ya se estaba dando. Ya hay algunos países donde se permite el uso recreativo de la marihuana, por ejemplo. Si no estoy mal, ustedes me corregirán, en Canadá nos llevan años luz frente a este tema. Portugal, California, Portugal, por ejemplo. Porque siempre estamos llegando a lo último para atender un asunto de estos. Porque, Germán, en el fondo de todo esto es un asunto geopolítico. La guerra contra las drogas no es un hecho natural. Esto fue una decisión de Estados Unidos en el gobierno de Nixon como parte de su apuesta de dominación imperialista. Es un mecanismo de control que Estados Unidos y los países dominantes han tenido sobre países como los nuestros. Cuando empezaron ellos a hablar de la legalización de la marihuana y demás, cuando les resultó rentable, cuando les resultó que podía ser un negocio que ellos podían lograrse de él. Cuando en California empezaron a sembrarla en los grandes invernaderos, ahí, ah no, sí, venga, legalicemos. En otro momento, mátense y mandemosles plata. Cien mil millones de dólares por año. Se gasta el mundo en la lucha contra las drogas. Un desperdicio gigantesco de recursos que se paga con sangre. Regularizar, porque estoy de acuerdo, el término legalizar, el mercado tiene además muchas complejidades, porque yo no me imagino, no sé, en 10 años viendo heroína, tal marca de tal empresa, promociona las fiestas, pues eso sería muy complejo. Yo no estoy de acuerdo en hacer de algunas de las drogas, porque cada droga tiene que tener, cada sustancia tiene que tener un trato diferencial, un mecanismo de lucro de actores privados. Incluso a mí me confronta mucho que la fábrica de licores de Antioquia haga publicidad sobre el consumo de licor. La gente debe hacerlo en el uso de su derecho individual, porque es un asunto de derechos, cada quien verá que consume, en el momento en que pueda consumirlo a cierta edad, pero que también debe estar claro que no puede inducirse a ese consumo porque nos genera un problema grande de salud pública. Libertades, y para libertades a libertades, también hay que frenar cualquier sesgo de voluntad que se pueda generar a partir de la publicidad. Nos trae varios beneficios. Nos permite desarticular las estructuras criminales que se disputan el poder con el Estado hoy. Ese es un beneficio de regularizar. Nos permite abordar de mejor manera el consumo problemático. Nos permite evitar que los niños terminen metidos en las drogas. Es que hoy los microtraficantes van a las escuelas y los inducen con la primera dosis que les hace una adicción. Las degustaciones. Fue pucha y ahí quedan metidos. Entonces, también nos permite atender este tipo de problemas con un enfoque diferente. Y nos permite también migrar hacia un manejo diferente frente a la ruralidad que se ha visto afectada. Es que aquí hay que entender que los que, por ejemplo, en Colombia cultivan, por ejemplo, hoja de coca, son comunidades que están muy afectadas, que tienen un índice de pobreza multidimensional súper alta y que quizás puede haber en este tipo de cultivos una opción también de vida digna y adecuada para estas personas. Gonzalo, y decían ahora Sandra y Víctor, conseguir la marihuana hoy no es tan complicado como era antes, pero yo no sé si estoy errado o no conseguir ninguna droga, porque es que la gente cuando llega a esos niveles de adicción pues consigue la droga como sea. Y es complicado salir de esto por lo que todos sabemos lo que significa ser adicto a una droga de estas. La gente hace lo que sea por lograr comprar estas sustancias y poder consumirlas. El hecho de que no sea tan complicado conseguirlas no significa lo mismo que sea libre, o sea que la gente tenga la posibilidad de conseguirlas sin tanta prohibición cuando sea demostrado que la prohibición genera lo que dijimos al principio, que el negocio sea más rentable, que genere tanta violencia y la gente de todas formas va a seguir consumiendo. No, es válido y ese racionamiento es supremamente válido. Yo insisto en algo. Aquí lo que tenemos que hacer es una educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes con oportunidades, porque es que los jóvenes hoy no tienen oportunidades, entonces están mirando que a la vuelta de la esquina tienen una cantidad de situaciones que para ellos pudieran ser para resolver su situación personal. Entonces, yo creo que aquí la educación es fundamental desde la escuela, de la primaria, inclusive en las universidades. Nosotros consideramos que, bueno, vamos a utilizar el término de regularización. Me parece excelente y hacia eso le apuntamos con todas las objeciones que hemos hablado. Pero primero la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, porque con eso vamos a tratar de que ellos tomen una decisión después de vida, esto es decisiones de vida, pero cuando tengan esa educación de lo que están haciendo, el efecto que hace la marihuana, el cigarrillo, el licor y sin hablar, por hablar de las drogas blandas que llamamos que es la marihuana, las otras son drogas duras y que son aterradoras. Y hay una cosa que es también clave y es porque si nosotros logramos regularizar adecuadamente el consumo, también va a ser mucho más seguro. Recuerden lo que pasó hace poco en Argentina, que consumieron concaína con carfentanilo, que es un opiáceo que se utiliza para dormir elefantes y se murieron 40 personas por el consumo de cocaína, entonces permitiría además que fueran mucho más seguros, educando en los riesgos regulares de las sustancias, pero además permitiría que fuera mucho más seguro. Y no necesariamente crece el consumo. Rápidamente, tenemos que ir a la pausa. Miren, Estados Unidos el año pasado, tengo entendido que fueron más o menos 60 mil muertes por consumo de estas sustancias, más muertes que toda la guerra del Golfo. Sí, pero eso es opiáceo formulado por médicos. Pero son drogas. Formulado por médicos ilegal. Muy bien, vamos a hablar de eso, Sandra, un rato más adelante cuando volvamos de la pausa. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Legalización, bueno, aquí ya se habla de regularización más bien de la marihuana y otras drogas para ser más precisos y para evitar que esto se vuelva, digamos que un caos, que todo el mundo consuma libremente sin que se regule, pues situación se saldría también de control. Nos acompaña, recordemos, Víctor Correa es candidato a la Cámara por Centro Esperanza, Sandra Borda, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, Gonzalo Echeverry, él es candidato a la Cámara por Salvación Nacional y por el Partido Verde nos acompaña Gloria Patricia Palacio. Antes o durante la pausa, Sandra me decía, yo no hablé en este bloque y me queda mucho por decir sobre el asunto internacional. Sí, quería simplemente decir que hay una cosa muy particular en nuestro comportamiento internacional en materia de la guerra contra las drogas, porque si bien ciertamente Estados Unidos fue como el líder de la creación de este régimen internacional antidrogas, también fue el primero en desmontarse. Fíjese, estábamos hablando, y ya lo decías, Víctor, California, por ejemplo, permite el uso medicinal de marihuana en los noventas y desde ese entonces lo que ha venido pasando es que muchos estados se han ido bajando del régimen prohibicionista y hoy ya muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, permiten uso medicinal y algunos inclusive uso recreacional. Entonces, en lo que tiene que ver con la marihuana, Estados Unidos es mucho más liberal que Colombia y hoy estamos en una situación internacional un poco paradójica porque siendo nosotros los que tenemos la autoridad moral para salir a decirle al sistema internacional, bueno, repensemos este asunto, nos hemos vuelto más prohibicionistas, más papistas que el Papa. Habíamos empezado una revisión del discurso antidrogas internacional durante las dos administraciones santos. La administración santos había dicho, se cumplieron 100 años de la política antidrogas y seguimos exactamente en las mismas. ¿Se acuerdan la metáfora de la bicicleta estática? Y hoy en día nos volvimos a montar en el tren de la política antidrogas y estamos hablando de aspersión aérea con glifosato y estamos hablando otra vez de implementar las viejas medidas que no han sido útiles para combatir el tema antidrogas. ¿Y el problema ahí? Y el problema ahí. Entonces, yo lo que creo es que lo que sigue es montarnos en el tren internacional. La política internacional ya se liberalizó un montón, les estaba hablando de la decisión misma de Naciones Unidas que ya no consideran la marihuana como una droga peligrosa. Entonces, estamos en el escenario de oportunidad más propicio a nivel internacional para empezar a transformar, liberalizar y hacer un poco más racional nuestra política antidrogas. Gloria Patricia, lo dijimos aquí en el anterior bloque. Hay consumo permitido de alcohol, de cigarrillo y ninguno de las dos sustancias tiene, ustedes doctores que me acompañan aquí, ninguno tiene vitaminas ni minerales ni nada que le sirva al cuerpo humano, al contrario. Algunos dicen que es más peligroso el alcohol que otras drogas. Y entonces, sin embargo, está permitido, Gloria. No estamos como manejando una doble moral ahí, entonces permitamos una cosa que nos hace mucho daño para la salud, pero prohibamos otra porque el argumento es el mismo. Claro que sí. Lo que pasa es que yo pienso que en estas situaciones siempre impera mucho la parte como económica, lo que tiene que ver con lo que genera el consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo. Yo pienso que es más que todo como un negocio, que es lo que finalmente le dan importancia, más que las contraindicaciones que tenga para la salud. ¿Le importa al gobierno más la plata que otra cosa? Pues yo sí creo, estoy segura. Bueno, Gonzalo, ustedes posiblemente lleguen al Congreso de la República, algunos a la Cámara, Sandra llegaría al Senado, y este tema lo tienen que abordar. En algún momento nos imaginamos que volverán a hablar de esto. ¿Cómo lograr consensos allá cuando piensa la gente de maneras tan distintas? Y también tenemos que reconocerlo, y ustedes lo saben, que hay intereses también en cada uno de los representantes y senadores que llegan allá. Yo creo que con los argumentos que hemos expuesto, aquí casi que hay un consenso general. La regularización de las drogas, la marihuana, el cannabis medicinal, ya es parte casi que de nuestra canasta familiar permanente, para los dolores, para un montón de cosas que ya está aprobada. Entonces, yo creo que no va a ser tan difícil en el Congreso llegar a un acuerdo sobre esta regularización. ¿Usted lo ve así de fácil? Tiene una complejidad grande, y es que esto tampoco es una decisión de la que pueda tomar Colombia solo, frente a algunas sustancias. Y esto obliga también a una labor internacional muy fuerte, que requiere de un ejercicio de lobby político importante. En el 2016 se intentó en una asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas, la UNGAS 2016, generar modificaciones a los tratados internacionales frente a la lucha contra las drogas. Y pues, pese a que Colombia iba con la idea de transformar profundamente y muchos países, principalmente los países que han sufrido la lucha contra las drogas, es que no se nos puede olvidar que nuestro conflicto armado en Colombia tiene un sustrato muy fuerte en las dinámicas producto de la lucha contra las drogas, como la ha planteado Estados Unidos. Entonces, se requiere también un ejercicio de consenso internacional, de construcción de consensos y de trabajo internacional para poder modificar algunas cosas. Otras dependerán del régimen interno. En particular, yo creo que el consumo de marihuana es fácilmente trabajable en un escenario como el Congreso de la República. Frente a las otras sustancias, habrá otros asuntos que tocará trabajar. Pero sobre este tema en particular, sobre el consumo de uso adulto de la marihuana, creo que para fines recreativos, creo que es muy probable. Porque además, pues a mí me parece muy triste tener que decir estas cosas, pero ocurren. Colombia depende mucho de las decisiones políticas que se toman desde el extranjero. O sea, nosotros somos todavía muy colonia de Estados Unidos. Y al menos frente a este tema en particular de la marihuana, de hecho, hasta el mismo Departamento de Estado, yo recuerdo cuando estuve en el Congreso, tuvimos una charla con el delegado del Departamento de Estado aquí en Colombia, hablaban de la legalización de la marihuana para uso adulto recreativo. Y para ellos eso ya está muy bien, muy normal. Colombia lo puede hacer y no va a mantener a Estados Unidos respirándonos en Anduca. Si hacemos eso con otras sustancias, podemos tener algunos problemas en el concierto internacional que tienen otro trato diferente. Se nos acaba el tiempo. Dos minutos, Sandra. La pregunta igual para usted. De llegar al Senado, ¿cómo se movería este tema allá? Yo creo que el partido al que yo pertenezco, que es el nuevo liberalismo, como decía, es el autor de la ley que permitió el consumo por motivos medicinales de la marihuana. Para el partido y para nuestro candidato a la presidencia, Juan Manuel Galán, el tema de la regularización de las drogas es fundamental. No solamente porque, como lo acaba de decir Víctor, es un factor retroalimentador importantísimo del proceso de finalización de nuestro conflicto armado, sino porque además nutre todas las otras economías ilegales. El área de intersección entre el narcotráfico y la minería ilegal, entre el narcotráfico y la trata de personas en las zonas de frontera. Es decir, se retroalimenta de una forma que crea unos problemas de seguridad tremendos y que, como lo estaba sugiriendo Gloria hace un momento, nos previene de utilizar dinero público que podríamos estar invirtiendo en salud, en educación y en otras políticas públicas que nos ayudaran a avanzar en sociedad por estar invirtiendo en seguridad y en mantener un poco al margen esta amenaza enorme. Entonces, creo que seguiremos por el mismo camino y creo que esta vez lo haremos con mucho más fuerza porque tendremos una bancada de la coalición Centro Esperanza que estará respaldando y ahora el movimiento de salvación nacional también que estará respaldando estas iniciativas. Entonces, creo que tiene retos, como lo decía Víctor, pero va a ser… Tengo esperanzas, estoy optimista. Esperanzas usted y esperanzas a los ciudadanos de que los congresistas que repiten, que ya han estado ya en el Congreso y los nuevos que lleguen, pues aborden estos temas. No solo este, sino también lo de regularizar, lo de reglamentar el tema del aborto, que es lo que pidió siempre la Corte Constitucional, lo de otros asuntos que están allí, que se han debatido, que a veces se hunden porque no hay esa voluntad política que muchos esperan. A nuestros invitados, muchísimas gracias, Gloria, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Gonzalo, gracias por acompañarnos. No, Germán, a usted, a Telemedellín, a todos los…